Bueno, gracias al Club Deportivo Municipal, su directiva nos está apoyando con el local y en este momento vamos a ver el curso de estilismo, donde el profesor Juan Carlos nos va a enseñar todas las técnicas del corte. En esta ocasión, veamos el taller de estilismo que se está desarrollando en el Club Deportivo Municipal, al costado del INEI 34. El curso de estilismo y colorimetría, para poder desenvolvernos en alta peluquería. Florentina Carvallido, pues creo que es una buena oportunidad que nos da la Municipalidad para podernos desarrollar más a las personas a veces que no tenemos un trabajo. Desenvolvernos mejor, es una oportunidad porque para mí es la primera vez que asisto a una clase, me está enseñando bastante, estoy alegre y contenta. Ah, la veo con sus apuntes y todo. Sí. La cosmetología es la madre principal, donde sale estilismo, colorimetría, maquillaje, manicuristas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el curso es más profundo, nos dedicamos solo a trabajar con cabello. El curso de estilismo es algo más profundo, diferente a lo que ya conocemos. Estiliza hebras capilares, trabajamos, estudiamos todo lo que es cabello. Básicamente pues aquí las alumnas estamos tratando de enfocar, invocar, para que puedan tener esa habilidad y el criterio, la autoestima, para poder trabajar con personas bastante exigentes. Así tú puedes aprender más. Las clases son los martes y miércoles a partir de las 2 y 30 de la tarde y ayudará mucho a aquellas que vienen a aprender, porque en este taller se les dará un certificado a nombre de la Municipalidad de Chancay. Se les va a entregar una constancia a nombre de la Municipalidad, ¿no? Donde que pues ese documento acredita que sí han participado, llevaron el curso de 4 meses, para que de repente a algunas alumnas ya ese documento les sirva pues para que puedan trabajar en una spa, una peluquería, un centro de belleza. De repente podían también enseñar a algunas personas que desean, ¿no? Aprender este lindo arte. Primera clase. Primera clase. ¿Cuál es su nombre? Elci. Dime qué te parece la primera clase. Bien, desean empezar la clase. En este taller aún no llegan todas a cortar cabello, pero están aquí como si ya lo supieran. Este curso me parece muy bonito y a la vez que nos ayuda, nos ayuda económicamente, ¿no? Porque ya que nosotros también debemos aportar algo a nuestros hogares. ¿Cuál es su nombre? Danix Agurto. Por lo visto, el profesor de este taller se deja entender muy bien, pero mejor escuchemos a una de las alumnas que puede dar fe de esto. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es? ¿Quién es qué? Sánchez. Señora Llanes Sánchez, ¿qué le parecen las clases? Excelente. Muy bonito. El profesor sabe explicarse. Sobre todo lo que debemos entender. Lo que ya a veces hemos estudiado con metodología y no nos... O sea... Usted ya había estudiado. O sea, estudiado, pero al menos de sobrecorte de cabello, ¿no? Y hasta allá todo completo. Ven e inscríbete, porque las puertas están abiertas. Todas las personas interesadas en aprender este lindo arte en alta peluquería, a personarse, pues, aquí a nuestro centro de labor, que es el MUNIS, ¿no? Al costado del colegio INEI. O caso contrario, pues, a la oficina de los talleres que se encuentra en Benjamín Vizquerra, ¿no? Tratar de conversar o ubicar a la señora Pilar y pueda darle más detalles, más profundo con respecto a los cursos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!